Esta es la ñapa número 34, lo que de alguna manera me lleva a decir que nosotros hemos estado por lo menos 34 veces hablando tonterías aquí. 34 semanas, Daniel, líderes en audiencia los fines de semana en Etiopía. 34 por 2. Claro, son 70 y qué? 78 programas hemos hecho. 78 programas que hemos hecho. 68, 68 programas. 68, si yo tengo problemas con la matemática. Yo lo sé, yo lo sé. 68 programas que hemos hecho ininterrumpidos porque no nos hemos parado, ¿no? No, nunca, ni un fin de semana. De hecho, pensamos que esta semana no salía, pero pusimos empeño y sí, salió el fin de político y la ñapa. Aquí estamos. ¿Qué está pasando? Bueno, nosotros en la primera parte de este programa, porque recuerden que este es un programa hecho por dos, picado por la mitad. Tiene dos partes. La primera parte es el fin de político que está en el canal YouTube de Neomar Hernández. Y la segunda parte es la ñapa que se encuentra aquí en mi canal. Y en la primera parte hablamos, nos dedicamos, queríamos hablar como de las opciones de Donald Trump. Pero en realidad nos concentramos en lo que está, para el momento en que estamos grabando este programa, en la picota, que es el tema de Irán. También pueden hacer clic en el enlace que dejamos en el comentario destacado y en la descripción de este video al canal de Neomar para que vean la primera parte de esa conversación. Pero en esta ñapa lleva por nombre 2020, el año de Trump. ¿Por qué 2020 puede ser el año de Trump, Neomar? ¿Qué le ves tú? Tú hablas de las opciones que tiene Trump sobre la mesa. ¿Cuáles son las opciones que tú ves sobre la mesa de Donald Trump? Bueno, ahora se acaba de abrirte un campo de posibilidades con el tema Irán. Y fíjate que nosotros siempre hemos hablado de eso en el año 2019 y mucha gente hablaba de eso, Daniel, porque pensaban que tú hablas del concepto de guerra de prestigio, de algo así, ¿no? Pero que nosotros pensábamos que como se entraba en el año de campaña electoral para la presidencia de Estados Unidos, en este caso para la reelección de Donald Trump, Donald Trump iba a tomar un caso de los múltiples que tenía en su tablero de política exterior para enmarcarlo dentro de una victoria, porque puede que haya tenido otras victorias. Yo no las veo mucho, ¿no? En política exterior yo no es que he visto que tiene derrota, pero he visto que como que no ha concretado cosas, ¿no? Entonces, pero que podía en este 2020, en este 2019, porque estábamos en el año pasado, tomar alguno de esos casos y dar un golpe efectista. Es decir, algo que tú pudieses vender muy claramente a la opinión pública, que no de ese objeto a debate, que fue, por ejemplo, lo que trató de hacer en algún momento, yo no sé si con intención electoral, creo que no, porque ya estaba en la segunda presidencia, no, estaba en la primera todavía. Por ejemplo, con la incursión en Irak, en Afganistán, George Bush, hijo, ese tipo de cosas que buscaban dar un golpe de opinión pública para que no hubiese discusión sobre el liderazgo de Donald Trump, no dentro de los Estados Unidos, sino fuera de él, porque el papel dentro de ser presidente de los Estados Unidos es que tú tengas alguna relevancia dentro del mundo, dentro del concierto de las naciones, dentro del mundo, ¿no? Entonces, frente a eso, vimos un 2019 donde Trump no logró, no hubo con Venezuela, por ejemplo, un avance sustantivo, por ejemplo, en la remoción de Maduro del cargo, no hubo avance sustantivo, no los había con el caso Irán, más allá de que nosotros, y lo hablamos en la primera parte de estas conversaciones, de que Trump se enfrascó desde hace un par de años con el retirarse del acuerdo nuclear con Irán, pero no había un golpe de opinión. Ahora se abrió un campo, Daniel, con el caso de la eliminación de este objetivo, que era el señor Soleimani como jefe militar de Irán, para que se produzca, bueno, una victoria eventualmente de Trump en el Medio Oriente, y por consecuencia, quizá en otros lados, porque Irán es un agente muy fuerte, un agente poderoso dentro de los países que juegan dentro del eje anti-occidental y anti-Estados Unidos, por ejemplo, en este caso. Entonces, frente a eso, yo creo que hay otro, cuando nos vamos al escenario doméstico, Daniel, hay otro campo de oportunidades tremendo para Trump en el 2020, y es que llega 2020 y en el mundo de la oposición a Trump, que son los demócratas, no hay claridad todavía. Los demócratas son un verdadero saco de gatos, el Partido Demócrata en este momento. Lamentablemente, eso es lo que ha terminado siendo el Partido Demócrata. Y además, Trump, dentro de la política interna de los Estados Unidos, cierra el año 2019 con aquel hito que lo comentamos en alguna oportunidad. Lo que él prometió lo ha cumplido económicamente. Estados Unidos ha tenido en el año 2019 uno de sus mejores años en muchas décadas, Daniel, por lo menos en lo que a empleo se refiere. Ahí todo el mundo está trabajando y esa fue la promesa esencial de Trump cuando fue electo hace ya casi cuatro años. Entonces, yo creo que hay un campo de posibilidades importante, interesante para Trump en el 2020. Y todas, si me toca hacer las apuestas, todo indica que Trump va a ser reelecto en este año 2020. Bueno, yo no me atrevo a hacer predicciones porque si algo ha quedado claro en el sistema político de los Estados Unidos de los últimos 20 años es lo voluble que puede ser. Y si vamos a hablar de estos 20 años, tenemos que decir que para esta fecha del año 2000 se veía imparable el triunfo de Al Gore en las elecciones de noviembre de ese año y pues unos dicen que sí ocurrió y se la robaron y otros dicen que no ocurrió, pero pareció que sí y bueno, todo lo demás. En el año 2004 se pensaba que el gobierno de George Bush luego de todo lo que había ocurrido podía darse al traste y que podían ser derrotados en unas elecciones y pues eso tampoco ocurrió. Cuando un desconocido senador de un anodino estado como Chicago, como Illinois que es Barack Obama que venía, traía tras de sí precisamente la mácula no solamente de ser demócrata sino de ser del estado de Illinois que es ampliamente conocido por ser un estado donde se deciden las candidaturas de forma mafiosa porque sigue siendo, sigue siendo bueno, acuérdate lo que pasó con el gobernador de allí con el gran escándalo que hubo en ese entonces pues a pesar de esa mácula y luego de dar un discurso bonito pues el señor se encumbra y termina ganando las elecciones del año 2008 elecciones que el señor ganó en el 2008 y le permitió reelegirse en el 2012 y así de la misma forma voluble pero sólida en el que el sistema político de los Estados Unidos no cambia de forma drástica pero ocurren cosas cuando ocurren, ocurren pues llegamos al fenómeno de Donald Trump cuando se pensaba que Hillary Clinton no podría no podría perder esas elecciones y que finalmente los Clinton regresarían al poder yo creo que eso es importante tenerlo tenerlo claro no quiero decir con esto que Donald Trump pueda caer me parece que todo indica que Donald Trump debería ser reelecto porque el sistema político de los Estados Unidos y el electorado de los Estados Unidos ha decidido que no le puede volver a ocurrir lo que le ocurrió en el año 80 y lo que le ocurrió en el año 92 que es cambiar de caballo en medio de en medio del río a menos que a menos que haya una razón valedera para que eso ocurra en el año 80 bueno Jimmy Carter que ha sido el presidente el papanatas más grande que ha llegado a la presidencia de los Estados Unidos en el siglo XX bueno ocurrió lo que ocurrió y el señor quedó ridículo por cierto fundamentalmente por dos cosas uno por haberse dejado de un beso por el líder de la Unión Soviética de entonces Leonid Brezhnev en vivo y en directo le estampó aquel latazo que quedó marcado en la historia de la infamia de los Estados Unidos y dos el gran tema que nos convoca aquí hoy que es la gran crisis la horrible terrible crisis de los rehenes en la embajada de los Estados Unidos para quienes no han visto la película Argo Argo vayan a verla porque relata muy bien lo que ocurrió ayer en la embajada claro el Oscar claro el Oscar una de las mejores películas de ese año me encantó creo que es la mejor actuación hasta ahora hecha por el pobre Ben Affleck que no pega una que no pega una ni siquiera en su vida personal el pobre pero es dirigida por él también creo en eso sí es extraordinario todas las películas que ha dirigido son muy buenas la pegó la pegó como actor también además entonces todo esto para donde nos lleva bueno que los Estados Unidos es una sociedad que políticamente aprende políticamente aprende después de que ocurrió lo que ocurrió en manos de los demócratas que son tradicionalmente cobardes y genufletos a la hora de defenderse pero normalmente matones a la hora de ir a la matonescos a la hora de ir a la campaña electoral juegan sucio en lo político lo que no ganan en las elecciones lo quieren ganar en 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 tricuñuelas jurídicas eh ya se ocurrió en el 2000 ya se ocurrió eh ya se está ocurriendo ahorita con el impeachment eh pues que que termina ocurriendo con todo esto que en el año 80 luego de la crisis de los rehenes no eh eh el gran planteamiento de los Estados Unidos de la sociedad política es esto no nos puede ocurrir a nosotros nunca más que nos vulneren una embajada que nos dejen el ridículo frente al mundo esto no nos ocurre nunca más bueno volvió a ocurrir volvió a ocurrir cuando esa gigantesca irresponsable corrupta y pendencia a la política que Hillary Clinton permitió que ocurriera lo que ocurrió en Benghazi donde diplomáticos de los Estados Unidos murieron donde el ataque fue inminente a pesar de que se había el ataque fue ejecutado a pesar de que habían sido advertidos por informes de inteligencia que era inminente el ataque y no se tomaron las previsiones del caso luego de eso tú entiendes lo que ocurrió ahorita porque frente al asedio que había a la embajada de los Estados Unidos en Irak bueno se lanza y se da un palo a la lámpara de la forma que se le da entonces para que respeten cuando tú entiendes eso entonces tú dices bueno pero ya va es que esto no estamos hablando de que Trump se volvió loco no 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 estamos hablando de la sociedad política de los Estados Unidos se juró a sí misma que no volviese a ocurrir lo que ocurrió en Irán con la revolución islámica que les volvió a ocurrir a los demócratas siempre desatinados a la hora de defender los intereses de los Estados Unidos en su política exterior con muy contadas excepciones muy contadas las cuento con una mano las cuento con una mano las veces que los tipos han defendido los intereses de los Estados Unidos a tiempo a tiempo porque si a tiempo Franklin Delano Roosevelt hubiese hecho lo que tenía que hacer no ocurre Pearl Harbor y eso está eso está escrito está en la llamada de Churchill eso está escrito ahí no hay que hacer lo siento de Franklin Delano Roosevelt sencillamente lastimera lo lamento si hubiese hecho John Kennedy con Cuba John Kennedy con Cuba y lo de y lo de su sucesor este señor John Kennedy son con Vietnam la gran chapuza que se derrota verdad no me he dado cuenta Daniel que los demócratas han tenido muy mal tino en la política exterior de los Estados Unidos son los reyes de la derrota son los reyes de la derrota porque son genuflexos a la hora de defender los intereses de los Estados Unidos porque se ponen principistas entonces quieren quieren matar pero con guantes y que no se les ensucia el guante entonces usted tiene que entender si usted es una potencia usted tiene que matar lo siento si no renuncie a ser potencia y no mate claro a Bush hijo le fue muy mal también que le fue como la última incursión fuerte armada de Estados Unidos como política exterior a Bush hijo le fue muy mal también hay que decir ¿en qué le fue mal? bueno en empantanarse en Afganistán por ejemplo no bueno él tenía que ir a Afganistán no tenía que ir pero no logró resolver el problema el error fue Irak también y ni siquiera lo que hizo sino las razones que esgrimió las armas eran las armas nucleares claro porque al final se vio que todo era como un gran negocio de las contratistas de los amiguitos de su papá todo aquello y hablando de películas Daniel una película extraordinaria que ha puesto ese tema de la argumentación de meterse en Irak y de cuán mal quedó retratado ante la opinión pública el gobierno de los Estados Unidos en aquel entonces con el vicepresidente Dick Cheney en aquel momento ha quedado plasmado en la película Vice de Vice President que protagoniza Christian Bale esa película es extraordinaria aunque creo que bueno se fue hacia el filón absolutamente progre que está teniendo Hollywood pero extraordinaria porque retratan a Dick Cheney como un miserable de verdad como un tipo un tipo es un tipo con una controvertido muy controvertido si tiene unas particularidades pero fíjate que hay alguien hay una película muy importante para entender yo creo que hay dos grandes películas para entender el por qué los Estados Unidos van a la guerra una de ellas es Nacido el 4 de Julio que para mí es una película que explica perfectamente por qué razón los Estados Unidos van a la guerra porque no es el Estado no es los militares es la sociedad la que va a la guerra cuando tú ves esa imagen el nació el 4 de Julio en la sala donde está la foto del abuelo que fue a la guerra civil del bisabuelo que fue a la guerra civil la foto del abuelo que peleó en la primera guerra la del tío que peleó en la segunda guerra la del otro que peleó en Corea y vienes tú porque eres el mayor bueno más o menos entiendes de qué va esto pero hay una más reciente protagonizada por cierto por esta mujer que yo le tengo mucha rabia a ella me cae mal desde que vi Kramer vs. Kramer porque abandonó a Dostoy Woman con el niño yo eso no se lo perdono a Meryl Streep Meryl Streep y creo que es una muy buena película donde trabaja Tom Hanks que se llama Lobos por Corderos sí yo la vi es una película muy buena también que explica toda esta cosa pero para dónde vamos con esto tú me decías que tú no has visto los éxitos de Donald Trump en su política exterior que no has visto no has visto una cosa rutilante porque tú como todos ustedes los periodistas tú quieres ver no porque entonces es el asunto que es donde entramos en cómo se está viendo la política de hoy que nos hemos nos acostumbrado o se acostumbraron los medios a los ocho años de payasadas de Barack Obama que en realidad no logró nada en política exterior retroceso retroceso absoluto empezando por Cuba terminando por Irán no 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 América Latina la penetración iraní y China en América Latina la guerra comercial de China se la dejó montar completa el problemita este con con el el Rocketman de Norcorea vivo y coleando la pelea histórica terrible y contrarotura con el Estado de Israel no ganó nada en la deriva la deriva de los acuerdos de paz en la región las negativas alcanzar acuerdos comerciales en pleno con América Latina y la retirada de América Latina las peleas las peleas con Europa por favor no hubo no hubo lo que pasa es que ah no Barack Obama como era negro entonces se ponía y no lo digo en términos despectivos sino como un hecho es que aquí se vendió el tema de que Barack Obama como era negro ya eso era un triunfo y hasta el punto que tres días después de ganar las elecciones le dieron un premio Nobel caramba o sea ni tan cálver con dos pelucas pero fíjate que estás para ya ir al al grano nos fuimos en películas y en historia siempre nos pasa que hay en la agenda de Donald Trump para el año 2020 bueno en primer lugar la reelección claro esto está claro y eso ya es un logro porque en este momento se debería estar discutiendo el impeachment y fíjate como voltea la tortilla fíjate como voltea la tortilla el tipo hace esta acción Daniel es que es fuerte porque fíjate en el plano simbólico el tipo hace esta acción y va a decir ajá impeachment ahora no como tú más allá de eso no 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 pero es que es que es más allá de eso porque estamos hablando de que lo que se supone que sería una acción que paralizaría al gobierno de plano como sería un juicio ha significado con esta acción donde han se han bajado a este terrorista una se le ha mostrado a la sociedad de los Estados Unidos que el gobierno no se ha detenido por el impeachment y que está dispuesto a seguir a seguir gobernando o sea no le han hecho mella esa acción y ya de alguna manera en este con la muerte de este iraní muere el impeachment ajá que lo ha iterado que nació muerto que nació muerto pero que ahorita quedó ahí tirado lanzado en el piso segundo aspecto primero la reelección de Trump segundo sigue incólume el lineamiento fundamental de la política exterior de Donald Trump que es fundamentalmente republicana que es la política exterior aislacionista que fue lo que planteó Donald Trump desde el principio pero es que se nos olvida que Donald Trump llegó hablando de decirle de ir a Detroit en Detroit se ha anunciado recientemente la creación de 3500 empleos en fábricas ensambladoras de vehículos para quien no sabe lo que eso significa cuando ha caído el desempleo en los Estados Unidos a niveles mínimos en 30 años está por debajo del 3.5% que ya prácticamente es desempleo opcional gente que voy a renunciar a este y voy a buscar otro trabajo o sea una cosa mínima casi imperceptible bueno porque el aparato industrial de los Estados Unidos en esas vastas zonas depauperadas luego de 8 años de políticas de políticas nefastas de Barack Obama cediendo territorio y de Bush también cediendo territorio frente a los importadores europeos y chinos bueno creó toda esta masa de gente que cuando apareció Donald Trump y le dijo nosotros tenemos que retirar nuestras tropas de Siria porque que ganan ustedes que gana la gente teniendo unos soldados allá ustedes mandan a sus hijos a morirse allá el gobierno gasta el dinero allá y aquí no hay trabajo entonces cuando sus hijos regresen si regresan vivos no van a tener trabajo en su tierra eso eso fue un argumento lo suficientemente demoledor y cuando yo hablo cuando se habla de la política estiriana es lacionista que se quiere decir con esto yo participo donde estén mis intereses puestos en juego pero yo no voy a andar en esto de de echando tiro por todos lados de estos despliegues idealistas para la imposición de la paz y para ganarme el premio nobel yo creo que lo fundamental aquí lo mejor que ha tenido Donald Trump es entender su rol de villano en la novela o sea Donald Trump Donald Trump no anda buscando ganarse el premio nobel de la paz o sea ya eso es importante ¿por qué? porque bueno porque no le interesa como decía Carlos Andrés Pérez más descanse que a él lo que le interesa ver a la historia a él no le interesa la historia no le interesa lo que digan de él los libros de historia este tipo está viendo la cosa como desde el punto de vista de la gestión por objetivos como un empresario cinco objetivos de mi gestión reelección política estiriana nacionista sin derrotas el enemigo a China cambiando radicalmente las visiones anteriores donde el enemigo era era Rusia un país que tiene el presupuesto que da pena la economía de Rusia es la mitad de la economía de California por ahí lo saca por favor y la de China es superior a la de los Estados Unidos el enemigo es China pero la guerra es comercial la guerra es comercial muérase quien se muera se muere Europa se mueren las economías exportadoras latinoamericanas que se ataron que se ataron a los intereses chinos como Colombia por ejemplo se muere se ralentiza la actuación de Rusia en determinados aspectos porque lamentablemente sin la palanca china no hayan para donde ver y la al final al final la gran la número uno el crecimiento económico interno ¿por qué? porque el antrón dice para que crezca la industria nacional para que la gente que votó por mí a la cual yo le dije que iba a haber empleo siga votando por mí yo tengo que número uno crear empleo para crear empleo necesito que la industria nacional crezca y se establezca y creen empleo aquí y dejen de exportar empleo a China para lograr eso tengo que pelear con China meterle aranceles y lograr que los tipos se vengan y número tres necesito dejar de gastar dinero en grandes planes militares que en nada le ayudan a esta gente que votó por mí y venderlo además como un gran logro voy a retirarse 5 mil soldados voy a retirar 10 mil de allá y los sirios que vean y que vean ellos cómo se resuelven y señores de Europa vean ustedes cómo se involucran porque yo no puedo estarlos defendiendo ustedes eternamente empiecen a defenderse ustedes solos claro Daniel y ese planteamiento nacionalista es a fin de cuentas fíjate que no fue un eslogan de campaña es lo que dice Trump y va a volver a ser me imagino yo el eslogan de 2020 yo creo que ya está así dándose por sentado make America break again o sea es gobernar para mi gente y es convertir Estados Unidos en una potencia que ya de suyo lo es pero reafirmarla como potencia pero en el término que tú has hablado que es el término del aparato industrial del aparato económico y esto hay que decirlo también el caso China el caso de los aranceles en la guerra comercial con China o sea para los que somos liberales o sea Trump no está teniendo un planteamiento eminentemente liberal de la economía es un planteamiento proteccionista de la economía de los Estados Unidos donde se da primacía como tú has dicho Detroit es la ciudad del motor Detroit bueno en Detroit creo que nació Ford en Detroit está me imagino que están las grandes fábricas de Chevrolet o no sé dónde están pero son las dos grandes marcas de automotores en los Estados Unidos están atadas de Detroit es que todo ese cordón que de forma el Estado Unido el Central sí pero pero que de forma amarillista grotesca tendenciosa en estos canales como CNN pone como no el sector donde votan todos por los republicanos donde están poniéndonos como unos tipos atrasados pero no dicen claro pero no dicen qué es lo que hay allí pero es lo que hay allí el aparato industrial vayan a ver el documental que hizo a principios del siglo XXI el señor Michael Moore hablando de cómo se vino abajo Detroit sus alrededores por la quiebra de estas grandes y ahí es donde tú entiendes el fenómeno Trump cuando sale este tipo y dice y lo hace cuando lo dice y lo hace lo cumple imagínate tú lo que puede estar pasando en esos estados mira en esos estados Trump no pierde ni con impeachment ni con impeachment entonces bueno sí es un planteamiento no estrictamente liberal en la economía pero es un planteamiento que está surtiendo efecto un planteamiento proteccionista de la economía de impulso y reimpulso a la industria nacional pero que mira está reafirmando a los estados unidos como una potencia sobre todo económica eso está plasmado en los números eso a usted le puede gustar o no le puede gustar Trump pero ahí está el resultado y bueno eso es lo que yo creo que está allí el make america great again otra vez va a ser no solamente una consigna sino que ya de hecho a cuatro años casi al culminarse la primera presidencia si es que viene la segunda de Donald Trump tiene hitos que pueden ya ensalzarse como componentes de ese make america great again porque lo ha cumplido yo creo Leomar si una meta para el 2020 pudiese yo poner tenía lo siguiente en el año 2016 en la elección que ganó Donald Trump tú y yo estuvimos juntos en la llamada fiesta democrática que la embajada de los Estados Unidos rindió para invitados especiales allá en Caracas como me gustaría este año el 4 de noviembre del 2020 estar en los Estados Unidos creo que no es no es descabellado pensarlo estar en los Estados Unidos cubriendo esto y hacer la cobertura directamente para todo el público que tenemos en todas las plataformas donde estamos del proceso electoral en los Estados Unidos sería maravilloso vamos a proponernoslo entonces hablando de metas hablando del año nuevo primera meta del año 2020 vamos a ir queremos ir para allá la mejor forma de usted lograr que nosotros vayamos allá es ayudándonos compartiendo estos contenidos mire nuestro Patreon que el Patreon Neomar y este servidor lo utilizamos para la compra de equipos y de todos los gastos relacionados a esta a esta labor que hacemos yo creo que sería una maravilla es una maravilla ha sido un buen principio de año suscríbase a nuestro Patreon patreon.com barra neoadolfo patreon.com barra del área de con eso podemos compramos los pasajes pagamos el alojamiento buscamos acreditarnos allá y llegamos nosotros con aquel con aquel micrófono que diga rcr con aquel micrófono que diga el canal de Neomar Hernández y de bueno se va allá al comando tú te vas para el de los demócratas porque como tú eres socialista yo me voy para el de Trump y entonces ahí enlazamos tú desde los demócratas yo con Trump yo con las caras de la derrota y tú con las de la victoria es una cosa maravilla vamos a planearlo vamos a planearlo nos llevamos a Jovel Álvarez de camarógrafo y aquí en manos llamamos el camarógrafo algo inventaremos vamos a empezar a carburar ideas pero esta ñapa ha terminado por esta ocasión gracias a todos por habernos acompañado por supuesto aquí abajo en los comentarios destacados y en la descripción del video el enlace al canal de Neomar para ver la primera parte de la conversación gracias a todos y nos vemos la próxima semana